Hi chicas, buenas tardes Pues, déjenme acomodar aquí Ah, hoy es que Y este Vamos a ir un ratito a la casa de mi mamá Este Vamos a ir a ver los cuetes Y así Solo que quería arreglarme este cabello Que Nada que ver Ah, que les iba a decir Pues si eso es todo Espérenme tantito Ah, déjenme enseñarles mi outfit del día Ando así como súper chola Nada que ver Chequen Bueno, pues Mi cuarto está limpio Ah, chicas Compré estos vasos en La Target Chicas, este Chequen estos vasos, están súper bonitos Los pueden encontrar en la Target Ah Y sí, aquí tengo mi cosita Ah Aquí todo tengo Limpio Lo bueno que todo está limpiecito En mi cuarto Todo, todo está limpio También mide este También mide este Mi buró También El de aquí del cuarto Súper limpio Eh, nada más Ahorita que regrese Voy a ¿Cómo se dice? Voy a acomodar Este La ropa para lavar mañana Porque hay un cochinero Sí, hija Ay, muchachas Pues ya nos vamos A A la casa de mi mamá Nos vamos a llevar a combo Porque no queremos que Se espante Se espante, muchachas Porque se espantan Y va a estar solito Y la mera verdad Ay Seguen el maquillaje de hoy Nada que ver O sea Y no inventen Me pinté el cabello Lo tenía güero Pero no sé qué tanta cosa me hice Y se me hizo así como Color así como Como gris Morado Ay Ay Y este Pues sí Hace rato Este Fuimos a la tienda A Aunque las niñas querían ir Y se compraron una ropita Entonces pues Muchachas Ha estado Haciendo un calor Tan Horrible O sea Se siente así El aire Feo A ver hija Las niñas trajeron unas cositas Para comer Espérame Vero Pues tuvimos que estacionar Aquí afuera A ver Vero ¿Te he ido? Ya viene Venga Me ha dado el combo Alexa Dárselos A ver Dárselos Combo Combo No ¿Qué es eso para mí? Combo Ahí está mi hermana Después de mil años ¿Qué es eso? Hola Hola Chivani Hola 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 Bien arreglado Quita la de esa ¿Eh? ¿Son grapes? ¿Son grapes? Sí, son grapes ¿Son de mi hermano? Chicas chequen Las plantas de mi hermano ¿Qué son? ¿Chimeros? No sé No sé Son grapes Sí, son grapes Sí, son grapes Sí, son Sí, son ¿Qué es esa semana? Yo tengo que they have to grow ¿ moet o sea? Chicas miren NoAY No me meet that No mamita esta mi madre santa y mi hermana mi hija mi hermana Maribel 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 es mi madre esta es mugrosa esta es little mugrosa mugroso what kind of dough is this? you like it? I got it chicas aqui estamos mirando los cohetes y tu jenny 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 y la hermana todos vienen cariños con el combo porque trae su rostita bien bonita ay wey ay mi bebe hermoso ya te vas ay wey hey hey Combo Chicas, buenos días Ya me desperté y tengo mi café Que hice Me voy en la silla de mi cabello What? Chicas, me voy a hacer mi maquillaje Y disculpen El ruido porque estoy en el baño Pero voy a ponerme mi polvo de Chanel Y este También Es como Yo lo uso como Para hacerme el contorno Así que vamos a ver como queda, muchachas Este polvo, la mera verdad Está súper Es más cobertura Que el de MAC Y se siente bien pesado en la piel Pero vamos a ver que, ok Chicas, es sábado y yo literalmente Ando bien arreglada Y ando lavando Chequen la ropa No, no es cierto Anoche la ve Y se me olvidó esta ropa Y está así como mojada Chequen el maquillaje de hoy Baby, oh wait Hold this Tú tienes todo lo que me domina Muchachas Este, déjenme contarles El mega chisme Este, hoy es Hoy es sábado Y aquí estoy yo afuera Esperando a mi baby Para que salga Para irnos a la calle Y muchachas Ayer me caí en el trabajo Chequen el pinche golpe Que me di Y miren Quiero que miren Si se ve Ok Si ven Todo aquí me pegué La cosa es Muchachas Que Iba a pisar un escalón Y había dos Dos escalones Pero Este Había agua en el suelo Y sac que me resbalo Y me pegué En los dos escalones Caí primero Me pegué en la espalda O sea La mera La mera O sea Luego Si se ven Está el escalón Y me pegué En la espalda Aquí atrás Y me pegué En la cabeza O sea Caí así Pero me pegué En la esquina No en la esquina Así como se puede No en la esquina O sea Está el escalón Donde está La pinche chingaderita esa Pues me pegué En la espalda Y me pegué En la cabeza Siempre andaba Cuando Cuando estaba trabajando Con la Daniela Siempre Yo bromeaba Y le decía No manches Daniela Imagínate que me quedara Las pincis carreras Y quedara invalida Pero yo nomás Tuve por Pinche mamila Y me decía Pues cala Daniela Pues calale Y siempre me dice Pues calale Y entonces Pues no sé Estaba pues Iba a pasar Iba a pisar Pues al primer escalón Y sas que me resbaló Muchachos Que me caigo De pinche De espalda Me pegué En la espalda Me pegué En la pinche cabeza Y quedé así Con las manos abiertas Y me pegué En el escalón O sea Estaban largas Las dos Los dos Los escalones Me pegué así O sea Ay muchachos Me dolió tan feo Chequen Pero sí No manchen Este Y déjenme contarles Que está haciendo Un pinche calorón O sea Está a 100 A 100 Ahorita Y ayer estuvo 102 Pero El aire Estaba feo Feo muchachos Ahorita vamos a ir A la tienda Tengo que ir a Comprar unas cosas Quiero ir a comprar Una vela Unas velas A las velas Ayer nos pagaron Entonces Este Pues sí Me quedó Poquito dinero Entonces Voy a ir a comprar Velas Quiero ir a hacer Unas tarjetas Porque ustedes saben Que yo hago Pues maquillajes Y quiero hacer Unas tarjetitas Para Pues sí Para hacer maquillajes Y así Y Este Que más Que más quiero hacer Que más quiero ir a hacer Me quiero ir a comprar Un aretito Para mi nariz Para mi nariz Que sean dos iguales Quería comprarme Un color Para mi cabello Porque Según yo Según yo Iba a ser un poco Moradito el color Y me lo dejó Como gris Como Como ente gris Muy opaco Y no me gustó Pero Me lo estoy lavando Ahorita De hecho Agla Me les voy a dejar El canal de Agla Aquí abajo Mary Rose Siempre habla de Agla Entonces Me suscribí Y ella Habló de este tinte Yo ya me lo había pintado antes Pero no sé Qué chingados le hice Y el chiste Es que me salió Más Más oscuro Y este Y yo estaba mirando El canal de ella Hace poquito Estaba mirando Todos los videos O sea Ya los había mirado Pero quise mirar Otra vez sus videos Tiene poquitos Muy buen Me encanta Me encanta Me gustó mucho su canal Ella trabaja para MAC Y se maquilla muy bonito Y me encantan Me encantan Sus tatuajes Y me encanta Sus piercing Que tiene aquí en el labio Me encanta Y no sé si Quiero Hacérmelo Pero como que Ya tengo muchos En la cara Y este Y este Nada más me lo quito Y no se me cierra Este sí Este sí Me lo acabo de hacer Como que será Unos dos meses Y el de aquí Nada más me lo meto Para adentro Y Si ven Como si no Como si no trajera nada Y este Y este pues Me puedo quitar este Y así Para que no se me miren Muchos Pero Váganme sacármelo Si ven Este Pues sí muchachas Que les iba a decir Que ir a comprar Mis aretitos Este me lo acabo de poner hoy Quiero comprar el tinte Yo creo Para mi cabello Hacer las tarjetas Comprar unas velas Que más Que más Para el otro sábado Vamos a ir a San Diego Vamos a ir a Pride Este Esperen un intentito Déjenme enseñarles Un poquito Del clip De la otra vez Que fuimos Hace tres semanas Que fuimos Fuimos a Los Ángeles También fuimos a Pride Fuimos con mi baby Fuimos a Pride Allá a Los Ángeles Con mi baby Y no manchen Nos la pasamos Súper súper bonito Llegamos literalmente A la casa A las tres de la mañana Yo creo Que si Hubiéramos Hecho planes Nos hubiéramos quedado Allá Hubiéramos rentado Un hotel Y nos hubiéramos quedado Allá Y nos hubiéramos quedado Para el siguiente día Porque era el festival El sábado Y el domingo Creo que iba a ser El desfile Y Todo muy bonito Me lo pasé muy bien Y este Vamos a ir En Ah para otra semana Y pues sí muchachos Para pasar un rato Así bonito Hola chicas Veníme a la mall Say hi Hi Vamos a ver A ver que Está haciendo mucho calor Pero hay viento No sé No sé No sé No sé Llegamos a ver Llegamos a la mall Llegamos a esta tienda Que tiene unas cositas super cute Como para mi casa Y quiero algo diferente Así que Así como tipo playa Y pues sí, aquí andamos No de compras, así muchas cosas Pero una cosita Poco a poquito, muchachas Chicas, buenas tardes Hoy no traigo pestañas Y me siento así rara Son las 2.16 de la tarde Tengo hambre ¿Y a quién creen que estoy esperando? Nada más y nada menos Que mi baby O mi babe, ¿cómo le digo? Vamos a salir Chicas, ya sé que no es nada especial Pero voy a lavar mi carro Chicas, pues vine a esta tienda Que llama Par Suave Y bueno, pues aquí Ventes tu ropa y te pagan Te pagan dinero por favor Dice bueno, pues Ya que se limpia un clave Ando y veo a ver que me... Buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas noches Yo aquí tendiendo mi nido de amor Este, déjenme ponerles Déjenme ponerlas aquí Les iba a decir que el sábado Aquí les voy a... El sábado Este... ¿Qué les iba a decir, muchachas? Pues sí, estoy juntando aquí un poquito Ya toda mi casa está limpia Pero este... Quiero cambiar las sábanas Porque combo Se... Se sube aquí a mi cama Y tengo que constantemente Tener esta cama limpia Porque el combito Anda brincando en mis cosas Muchachas Muchachas No sé si les había dicho Que me había caído En el trabajo Pero... Me resbalé Y chequen Cómo quedé Ahí me caí ¿Qué pasó? Yes Um... Chequen Quiero que miren No manches Me dolió Caí Me caí de las escaleras Y no manches Me pegué en la espalda En la espalda tengo morado también Pero no los voy a enseñar En mi espalda Este... Me caí Y caí como Me pegué En la mera esquina de la escalera Así me pegué aquí en la espalda Me pegué aquí en la cabeza Y cuando caí Caí así con los brazos abiertos Y fue que Este brazo Que pegó Yo pienso que también así como En la esquina de la cama De la cama En la esquina de la escalera Y aquí Um... Creo que nada más Como que me lastimé la mano así O sea que caí así ¿No? Ay... Pero no manchen Oh... Hoy no fui a trabajar por lo mismo Porque me dolió la espalda Y dije ¿Sabes qué? Necesito que descansar Ah... Pero bueno Este... Pues sí muchachas Miren 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 Se me hizo Ah... Luego Luego Se me... Luego, luego Luego, luego Se me hizo así como morete Pero ya no manchen ahorita Miren No manchen Van a decir Ahí Estos lo golpean Pues no muchachas Prendieron Prendieron la... Prendieron la vela ¿Prendieron la vela? ¿Prendieron la vela? ¿Vamos a echar un spray? Huele bonito A muchachas A muchachas Nos encanta Prendieron la vela A nosotros Chiquen muchachas Ah... Compré estos El... Sábado Este es para mí Este es para mi baby El sábado El sábado Nos vamos a la marcha Marcha gay No es cierto Nos vamos Nos vamos a la marcha El sábado Ah... Ya estoy así como Ya vámonos Este... Así que sí Me voy a bañar Nomás me voy a lavar El cuerpo ¿Qué haces? Ah... Para poner Agüita Y así Estoy emocionada Ah... Voy a... Voy a hacer mi cama Muchachas Hoy también Ahorita estoy editando Un video Muchachas Pues... Pues... Pues ahorita estoy editando Pero voy a Atender mi cama Mi cama Cambiar de sábanas 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 ¡Huriquí! Muchachas Me llena de... Muchachas Pero... Muchachas Me llena de pelos ¿Qué pasó? Me llena de pelos Toda la cama Y todo ¡Esta! ¿Esta? ¿Esta? Sí Ahí va la Daniela Muchachas Neta que la Daniela es bien pinche buena onda Miren 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 lo que me dio Unos burritos Así una comida ¡Uy! ¿Para qué les cuento? Pero picosa Miren lo que los Tampoco